AXILA AXILA Vale, llego a axila señores, llego a axila AHHHHH PURO TRIPULANTE No importa Vamos a ser el mejor tripulante El mejor tripulante solamente hace esto El mejor tripulante solamente hace esto Y el negro 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 Uy, el rojo esta en el nivel malo No se mueve de ahi Y desde el costado la tarjeta No se puede hacer que yo sepa Vale Un cuerpo morado Tu ex acaba de morir tu ex Verde estaba ahi Pero donde estaba Mira yo voy a esquivar No se que Ah nadie fue eyectado? Pero si Creo que faltó uno por votar Creo Dísimo Joder, que paso ahora bueno Que no soy yo No creo que sea blanco tampoco, debe estar molestado con el típico meme De todas maneras Voy a tener Ojo con blanco porque si no Se puede liar Voy a abrir la luz Vale, ya la arreglaron Eh, Celeste Eh, Celeste Eh, Celeste Reporta, Celeste Reporta Vale, no vieron ni mi cara Es que era obvio Iba a decir justo que Como aparecio el verde ahi Si Si Sofi Reporta por favor Sofi Osea Mark, perdón Mark Si es el verde Si, si Benito es Es el verde Es el verde Si es el verde Ya, si es que no tiene excusa No tiene excusa No tiene excusa, ¿lo vieron? Revientenlo Que no soy yo Mi Cuellito dice una cosa Bótele ya al verde Por favor, Mark Mark, tú que me reportaste Bótele Bótele Te acabo de ver matar al azul Bótele Te acabo de ver El verde Y creo que cae un impostor Que yo creo Que puede ser la misma Porque dijo recién Porque dijo Ah no, era el último El mejor tripulante El mejor tripulante El mejor tripulante Voy a ver Lo que es el verde Es que lo que es el verde Lo que es el verde Ojo aquí con Michi Mira 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 Aaaaah Y esto Es super fácil la tarjeta No se como hay gente que le gusta hacerla Bueno, ojalá me de a uno aquí Ver botar la basura un poco No me violare ¿Quién fue? ¿Dónde? ¿Quién fue? ¿Dónde? ¿Quién fue? Estaba afuera del redactor. Mira, el tino habló, iba encima, se quedó quieto. Es raro. Entonces se tardó mil años en hacer el cableado. Yo terminé dos cableados antes que él y todavía estaba ahí. Mira, llegué antes... Se desmola más. Sí, mal. Eh, mal. Jodí, jodí con la máquina. Yo no tengo ninguna tarea. Eh, verde, 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 repórtalo. Cabrón. Mira, porto el mismo. El amarillo ni se enteró. Es verde. No, 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 no. Es rosa, es rosa, es rosa. Es rosa, por favor. Por favor, lo vi. No. Por favor, no me sean tontos. No. Oye, el amarillo estaba ahí. Ni se enteró. Estaba viendo la porquería. La luz creo, bueno. Lo mataron frente de mí. Sí, 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 sí. Quédale, Snoopy, por favor. Quédale al pinche. Verde o rosa. Es rosa. Verde. No, no, no. Es imbéciles. Son imbéciles. Tú lo mataste y no lo reportaste. No, no, no. Que son imbéciles. Que es, que es rosa. Es rosa, eso. Es que mire como escribe el verde, que se nota. Que en eso no votamos a los dos también. Pero, es que por qué no lo hacen al revés primero? Es rosa, chicos. Es rosa. Y el rojo es決oso. ¿Alguien aprieta el botón? Azul, apreta el botón Antes que dé más, eh Vale, nice, mike El botel era rosa ya, o sea, es obvio Es obvio Bueno, era rosa Era rosa Sí, sí, es que es obvio, chicos, era obvio Sí, sí, el verde dijo que era rosado Es obvio F, bien Lo asumo Hermano, ¿por qué tienes que ir a...? Bueno, vale Vale Ahora ya puedo estar tranquilo Vamos a seguir haciendo las misiones Dos para dentro, dos para dentro Vale, nice Yo de eso no me preocupo Porque no puedo hacer nada Una misión hecha Aparece oxígeno Y no puedo hacer nada del fuego Aquí fue donde me mataron Sabía que no tenía que venir a hacer esta misión Bueno, nice Ojo negro No, no estoy con ti Vale, creo que ninguno son todos Mishis está tardando mucho Pero es normal porque hay gente que le cuesta esa misión Pero es súper fácil Pero hay gente que le cuesta Igual que la tarjeta Vale, he terminado de mis tres Vale, viene Mishis El negro No, no, no Uy, mal Puede que sea el mismo azul O Benito Amarillo lo mató Yo sinceramente pienso igual que Benito Uy, uy, uy Benito Se atraparon No, tiene que ser Benito, hermano Azul no creo Aparte, duro que sea tan tonto de votar a su propio impostor O sea, a su propio compañero Si él fuese el impostor Efe Sigamos con el mejor tripulante Con esta cara que tengo Me va a pensar que yo A ver, no tengo misión Han, han, han Listo Van a ver, viene electricidad Tengo dos Electricidad, te juro que no me gusta de irme solo O sea, me gusta entrar solo No que haya alguien Pero si me salió alguien llamado Naranjo Y este no es Naranjo Que alguien reporte mi cuerpecito, por favor Que te déjame chica Por favor, que alguien reporte mi cuerpecito Creo que voy a ser el mejor Tripulante fantasma Porque ni de tripulante Vivo sirvo, güey, de verdad En serio, nadie encuentra mi cuerpo Por favor, que alguien vaya a electricidad Y lo reporte, ya Por favor Esa gente que anda con Síndrome de prio Como un termano Me da a destruir No lo puedo creer No lo puedo creer Que también se hace la partida de su vida Aquí Que se hace la partida de su vida Oye En serio Nadie viene a la electricidad Y acá En serio Por favor ¿Cuál posee este? Es malo que sí, cargaron a 5 Y este se llama 1 O sea, 1, 2 y 3 Y este no tiene nombre El verde oscuro ¡Ojo! ¿Cuál? ¿A mí me mató? Yo estaba al lado de verde De este Pero me salió que me mató el naranjo Debería quedar un solo impostor Que el otro dirá El naranjo O a lo mejor No sé Uy, el verde Mira, pero sí ¿Por qué hay otro verde oscuro ahora? ¿Por qué hay otro verde oscuro? Estas tienen que ser cambios Está todo súper raro Mira, blanco, mira, blanco, mira Mira cómo muere Mira cómo muere Sí viene Rip Sí viene F Sí viene F Se vea en eso Y lo recuerdo Era naranja Bueno, no entiendo Por qué el verde y el naranjo Se ven así O sea, que no sé si es un hackerson O qué, o qué Vale Naranja Estoy en llamada con 3 Y lo mataste Sí No No, estaba ahí solo hermano Mira, si verde No se soplen Pero por qué se soplan La recimos No saben No saben jugar Es que no saben El otro La recimos O sea, no No tiene sentido Y el otro Arroja Ojo La recimos Y perdieron la partida Es que no pueden ser Marimbay La recimos La recimos Gracias por ver el video.